Ay amigos es navidad Eché una dormidita en la tarde Porque cuando uno tiene 30 Si no duerme en la tarde no rinde en la noche Así le trajeron Más ropa de regalo Les voy a mostrar Mira su tío Pedro le trajo esta ropa Que se la regalaron Chorcito Otro chor Este chor se ve A no es pequeño Otro chor Una camisa Y más camisas Salió bueno así Con esos regalos y esa ropa Todavía no hemos salido Pero les voy a mostrar como está vestido así Él está muy sencillito Pero así muéstrales el secreto de tu camisa Dale Suelta Guau ¿Te gusta hacer? Sí Anda a jugar Que tú lo que quieres es ir a jugar Vamos Así que eso que tienes ahí Fantasmiña Aquí se llama Fantasmiña No me acuerdo el nombre ahorita en Venezuela Pero eso es lo que tiras al piso Dale para ver Tira uno allí Aquí Tíralo aquí Tíralo aquí Tíralo aquí Oh Bueno ya me hice mis manitos de gato Ya estamos aquí listos Ven a para mostrarle Su ropita a los dos Vengan Con el arbolito Ahí está la camisa de Asiel de Spiderman Y la de Antonio de Batman Y los dos brillan Este es el montoncito de regalos Todos están envueltos horribles Disculpen Quiero Por aquí atrás hay más Quiero ver Quiero ver Más tarde Guau Una vueltita Una vueltita Prende así Humildemente Lo que hizo mi cuñado Tres pollos asados Que se ven bien buenos Bien pasados El pan de jamón Los aperitivos Las hallacas La ensalada de gallina Curdita Cerveza Y vino Eso es lo que nos vamos a comer El día de hoy No sabemos a qué hora todavía Palabras del chef Claro Tú no andas diciendo Que esa es tu creación Que una receta de Una receta de TikTok ¿Qué tal? Baila pues Ella juega de Cuatro Joga de La Y juega de Más tarde Ya no olvidar Y hasta Ya no olvidar Ya estás en el centro Mi mundo está aquí No siento apartar Porque estás tú aquí Dale ciel El gatito tuyo Te perdió Por la filancia Yo me lo creo En la filancia Ya no llena cama Vamos a moverte Más tarde Vamos a salir a que los niños exploten ¿Cómo es que se llaman? Esas cositas ahí Dale pues Dale Un año Moisés Un año Pero hacia arriba Ajá Y el tuyo ¿Hacia él? Y ahora que eso se apaga Vamos a ver Esto es lo más fallido Que he visto yo Cálmate Hacia él Cálmate Ay así Ay así Hacia arriba Hacia él Esta gente quiere bailar Juro así sea en la calle Ya está sirviendo la comida Vamos a probar el pollo Del gran Moisés A ver si le quedó bueno De verdad Le quiero pechuga Antonio Comiendo solito Come todo Pues buen provecho papi Ya son las 12 de la noche Todo el mundo está tirando A cohetes afuera Como si fuera 31 A mí me agarró Tragándola Como está demasiado buena Le quedó el pollo El pan de jamón Todo le quedó muy rico La comida Ahora vamos a abrir Los regalos Chiquitico Ahí tiene nombre Yo le puse nombre A los míos Moisés 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 Eso no importa, lo importante es que les llegó. No, ese regalo, este y el de Moisés es mío. Coño, yo agarro la talla más grande. Mío también. ¡Oh! ¡Bien, pues! El sustitió Moisés para Ciel. ¡Eso! ¡Se lo ganó por Titi! ¡Ay! De Ciel para Titi. ¿Y a ti qué te dieron, pues? ¡Aciel, dámelo a Ciel! ¡Guau! ¡Guau! ¡Así es! ¡Tú tíos por los zapatos, anda! ¿Estás llorando porque no te gustó? ¿Ese es de yo para ti? ¿O de Ciel? De Ciel, decía. ¡Ah, de Ciel! ¡Antonio! ¡Antonio! Él mismo lo rompió. Este fue el regalo campeón de... ...de mí para ti. ¡Ah! Para complementar el celular, pues... Este es de mí para ti también. ¿Para quién es para ti? ¡Eso! ¡Ah! Coño, párate, Moisés. Yo soy casi que San Nicolás aquí... ...pásaselo, pásaselo. ¿Este es de mí para ti? ¡Gracias! ¡Eeeeh! ¡Ese de... ¡Ese es de la pintura allá! ¡Ajá! ¡Srenando! ¡Este es de Antonio de Zupitiano! ¡Vamos a ver! ¡Eeeeh! ¡Vaya, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, en tranquilo! ¡Mira, Antonio! ¡Eh! Se está sacando a los moncos. ¡Para calar mi mamá! para ver tu otro regalo hijo para ver hijo pensó que no le iban a dar nada esto es de mi de mí para crí esto no cuenta como regalo, esto es como juego esto es una deuda una deuda una deuda de ti una falda y una camisa de mi mamá para ti para tu abuelita papi no sé con qué plata habrá comprado eso para tío Moisés de Aciel, pásale a tu tío donde y dale un beso Aciel, era tu tío Moisés vente, gracias Iba ok, ya todos estos carajitos, vamos a empezar aquí disculpa y este de quién es? ahí tiene un nombre de Moisés para Cris Saca los hilos Antonio mira Antonio tu regalo Antonio se está durmiendo ahí Valentina dale un beso a tu abuela como todos los años esperan que no te guste como la de Moisés ahhh ahhh dale un carro otro carro y esta de el carro este es de Aciel para Aciel es de Sotianita de Sotian, Aciel dame el control ábrelo hijo vamos a abrirlo que es? que es? un camión oh que es esto? que es esto? que es esto bailarines? que es eso? una guitarra para que yo haga música taaaay eso para Antonio ese de mi para Antonio Antonio toma hijo de tu tía de tu mamá Antonio no de mi ábrelo pues rompelo ya mamá que así lo vas a romper para quien es eso? dice Antonio en un corazoncito pero no se quien lo hizo mi mamá seguro? no Moisés? Antonio Antonio que es eso? que es eso? guau le ha hizo que es eso? que es eso? así es tu regalo de santa mami muchas gracias mira pero esa te lo trajo papa noel porque hiciste la carta y te portaste y que bien guau guau eso es lo que le pediste a santa guau guau me encanta guau 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 Y así quedó la sala Post apocalíptica Después de todos los regalos Dios mío Así él, ¿te gustaron los regalos de Santa y de tus tíos? Y de tu abuelita y mío Sí, ya ni me para bola Antonio ¿Te gustaron? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oy! 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 Bueno amigos, esto es todo por la noche de hoy Nos acompañaron, no fue gran cosa Pero ajá, estuvo todo bueno Los niños se divirtieron, les gustaron sus regalos Y eso en realidad es lo importante de la Navidad Y fue lo que cumplimos el día de hoy Bueno, por ahora eso es todo Feliz Navidad y adiós